River y Boca unidos en un sentimiento en este número 25 el Chupa López que se va, victoria de Quilmes histórica victoria de Quilmes ante River, Coco Améli que no puede pero está controlado por Virviescas lástima que Kilian se lo tocó por arriba al arquero un golazo de emboquillada con alguna similitud porque parecía todo dominado sin embargo el infortunio siempre estaba al alcance de la mano es más, ¿qué pasaba si se la pasaba al arquero acá? se armaba un ligual porque comprometía al arquero de River a tener que sacarla sin tomar la pelota con las manos otra vez el centro realmente no había nadie, falta de comunicación en realidad sí había algún tipo de peligro después pero parecía dominado